Lo que necesito para irme es una avioneta, porque aquí nadie se respeta. Se recicla, que la jugada está prenda, la jugada está en licra. Toda mi carrera ha fluido por mediación de los retos. Y te digo que mi opinión, la bancarización, afecta a la población. Él es un letrista, un compositor, un autor musical, pero es un comunicador por excelencia. La internet está tan mala, tan mala. Estamos conectados, limitamos a esos políticos. Esto es la verdad. No me malinterpreten lo que estoy cantando. Es que yo canto por el chucho, tú sabes. Canto lo que está pasando. A mí la cero esto, todo, 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 absolutamente todo. Comienza el curso a escolar y el niño debe llevar. Lápices, libros, libretas que yo debo de comprar. Si quieres saber de manera actualizada cómo vive el cubano de a pie, es imprescindible que visite su canal de YouTube. Estamos en un callejón, pero sin salida. Donde la gente no tiene ni que echarle a su barriga. Muchos comen en la basura, la necesidad lo obliga. Así no se puede vivir. Esto no es vida. Estamos hablando de Luis Alberto Bicet, mejor conocido como La Crema, quien viviendo en una isla que continuamente castiga la libertad de expresión de sus habitantes, recorre con inteligencia el delicado camino entre el humor y la crítica social. Yo he tenido mis problemas, pero soy de las personas que al final de la historia no soy de estar publicando esas cosas negativas. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que el banco no tiene dinero! Es el cronista de una época que él mismo está viviendo. Todo tirarlo un poco a bonche, a broma, a relajo. Pero no deja de decir las verdades, ni de poner el dedo en la llada. Siempre hay un ojo que te tiene chequeado. Entonces, nada, yo no vivo asusto con eso. Simple y llanamente pienso en positivo y lo demás se lo dejo a la vida. No solo tiene méritos como músico. Creo que tiene unas dotes histriónicas extraordinarias y que él lo sabe. Con una sonrisa siempre en el rostro, amplifica la voz del pueblo. Este es su verdadero impacto como influencer. Su capacidad para develar los manejos y políticas ineficaces del gobierno cubano. Bueno, mi primer tema viral fue el tema de la avestruz. Estamos desarrollando el avestruz. Es una avestruz, producida más que una vaca, no sé, algo así. Y a mí me pareció súper cómico. Y esta avestruz produce más que una vaca. Parece mentira. No lo dije yo, lo dijiste tú. Seguimos en el paso de la avestruz. Gracias a ese tema fue que yo llegué a las redes sociales y fue que se detonó ya la crema como tal en las redes. Dicen que en la casa tienes que criar un pez para que garantice la comida del mes. Si no hay agua ni comida, ¿cómo voy a criar el pez? Ahora sí apretaron otra vez. Sus raíces populares le garantizan una estrecha conexión con su creciente público. La crema es un noticiero musical. Haces un trabajo espectacular. Tienes un tema para cada circunstancia. Un saludo desde Uruguay a la crema. Pienso que estás haciendo un trabajo único. Las cosas que nos sacan en los noticieros, que las sacan en la música, las sacan un ritmo. Es un muchacho emprendedor. Que sigas haciéndonos sonreír, pasar buenos momentos y pensar. Dale duro, que la crema es la crema. Para mí se convirtió contar en canciones la realidad cubana, se convirtió como si fuera una necesidad. Todos los ritmos, los géneros musicales han de alguna manera tocado la crónica social. Porque es una forma también como de denuncia y a la misma vez es una onda como que humorística, ¿me entiendes? Pero musical. Cuando miras las grabaciones de los primeros trovadores, vas a encontrar algunos casos también. Un lugar importantísimo le pertenece a Rita Montaner con su personaje de Lengualiza. Que su lema era mejor que me calle, que no diga nada. Pero eso lo decía después de haber dicho todo. Mejor que me calle, que no diga nada. Celia hizo el suceso del día. Se improvisaba o se escribía minutos antes de salir al aire. Pero qué cosa es la engañadora. Dime qué cosa es la engañadora si no es también una crónica de un suceso. Y es el primer cha-cha-cha. Juan Formel y Pupi Pedroso fueron unos tremendos cronistas también. Con las herramientas de su tiempo. Como mismo la crema está creando en el suyo. Son mis primos que me dicen que la Habana quiere vivir. A mí lo que me asombra de la crema es que él logra sintetizar dos exterencias. Lo aterriza en el presente. ¿Con qué? Con el léxico. Con el tipo de música. Que, ojo, no es un reggaetón violento, grosero, vulgar. Es un reggaetón muy comunicacional, muy aceptable. La crema es también testimonio vivo de emprendimiento y emancipación económica. A pesar de vivir en Cuba con todos los retos imaginables que esto supone para la creación y la subsistencia diaria. Con una conectividad cara e inestable, la crema ha logrado desde Cuba abrirse camino y convertirse en una voz internacional gracias a las redes sociales. Es muy difícil crear contenido desde aquí de Cuba, ya que nosotros vivimos en un país donde hay muchas restricciones. Hay muchas cosas que encuentras, hay otras que no encuentras. Por ejemplo, para hacer un video, si tienes esto, te falta esto, te falta lo otro. Si no, sal a buscar los videos prestados y a ver cómo lo encuentras. Porque el producto audiovisual forma parte de su propuesta. Siento como que él ni siquiera se ve sin esa parte audiovisual. Aterriza el cronismo social en el siglo XXI. Porque no podemos ya, los nativos digitales, los millennials, no pueden concebir la música sin la parte visual. En su éxito, ha colaborado su velocidad de reacción a las noticias, así como su adaptabilidad creativa ante las dificultades de producción. Porque todo el mundo sabe también el problema que hay con el internet, que si está lenta, que cuánto se demora en subir el video, que si tienes que descargar cualquier material porque te hace falta y el internet está mal. Todo el mundo sabe que desde Cuba es difícil, muy difícil crear contenido. Hoy por hoy, todas las semanas, la tengo casi a full de trabajo, porque son muchos negocios hoy por hoy que me escriben de Miami para que yo le haga su jingle publicitario y le estoy muy agradecido a todas esas personas que confían en mi trabajo. La llegada de la crema a las redes sociales ocurre como respuesta al rechazo institucional del burocrático sistema cultural cubano. No es la primera vez que esto sucede. Otros influencers cubanos han ocupado las redes como un refugio democrático al ser desplazados de las vías institucionales regidas por políticas de Estado dictadas por el Partido Comunista. En Cuba nunca existió un Ministerio de Cultura. Había una Secretaría de Cultura que no tenía rango de ministerio antes del 59. Durante toda esa primera mitad del siglo XX, yo siento que hubo una libertad creativa absolutamente ajena a cualquier tutela institucional. Hay cosas que pudieron ser mejores, pero hay otras que no pudieron ser mejores de lo que lo lograron. Porque en esa época surgió un Ignacio Piñeiro, surgió una Paulina Álvaro, surgió una María Teresa Verón, una Celia Cruz, un Benny Moret, un Arsenio Rodríguez, que no tuvo que pedirle permiso a nadie para evolucionar el sol. No me importa que reconozcan mi talento. No tengo ningún tipo de relaciones con las instituciones culturales cubanas. El proceso de audición que me quitaron mi plantilla como músico y me refugié en las redes sociales. Y en ese mismo momento recibí el cariño de todas las personas que me siguen, de todos los programas de radio, de televisión de Miami. Recibí el apoyo de todo el mundo. Yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado en épocas de todos estos músicos ilustres que te he mencionado, si hubieran tenido un órgano tutelar, a quien rendirle cuenta, que estuvieran metiéndose en lo que hacían. Era muy libre la creación. Una de sus canciones más importantes es la que dedicó al movimiento opositor San Isidro. En este caso, la crema no recurre a su humor característico, sino que de manera directa y valiente reclama el derecho de expresión de los cubanos y un cambio para la nación. Bueno, lo que me motivó a hacer este tema de San Isidro fue que me conmovió mucho ver al pueblo frente al Ministerio de Cultura exigiendo hablar con el Ministro de Cultura y me sentí motivado, me sentí inspirado con esta manifestación que estaban haciendo ellos. En la madrugada me senté, hice el tema y cuando hago el video y lo subo, vi la ovación de todas las personas apoyándome en este grandioso tema. Para mí es uno de los mejores temas, conjuntamente con el tema que hice en el vuelo de Cuba, pero el tema de San Isidro ha marcado mucho también en mí porque lo hice con el corazón. La música es un elemento importante en la sociedad cubana y la crema como buen cubano combina la risa y el baile y las vivencias diarias para convertirse en un artista popular e influyente. José Martí dijo el humor agradecer a la sociedad como un látigo con cascabones en la punta. Tú, cada día, con tu trabajo, con tus críticas sociales, fortaleces ese pensamiento martiano y le das fuerza también al humor. Como dirían muchos de sus seguidores, con la crema, hay que reír para no llorar. Te amo, mi Cuba. Lo que te pase me duele. Cuidado. Ajá. 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 Ajá.